Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Cada paso que vas por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que vas por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, 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 mira bien el camino que vas. Hoy te llama Jesús para la salvación y tu alma descanso tendrá. Hoy te llama Jesús para la salvación y tu alma descanso tendrá. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él y feliz para siempre serás. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él y feliz para siempre serás. Y que Dios nos amó, no podemos negar, en la cruz por ti murió. Y que Dios nos amó, no podemos negar, en la cruz por ti murió. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, los pecados nos lavó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, los pecados nos lavó. En la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, los pecados nos lavó. Nadie puede cargar con su cruz, si no lleva la cruz de sus hermanos. Y ante esta cruz, en la cruz, todos hemos de ser solidarios. Señor, yo quiero ser un sirineo, que aligere la cruz de mis hermanos. Quiero llegar a diario, con la angustia, que oprime el corazón de los humanos. Quiero arrimar el hombro, al dolor de este mundo. Quiero, quiero echar una mano. Nadie puede cargar con su cruz, si no lleva la cruz de sus hermanos. Y ante esta inmensa cruz, que arrastra el mundo, todos hemos de ser solidarios. Como el hijo pródigo, andaba por este mundo. En trivialidades y placeres vanos. Los falsos amigos, pronto se marcharon. Y en la soledad, mi vida entera entristeció. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno. Límpiame de mis pecados, por favor, acéptame. Y nuevamente ocurre, que volvemos a caer en los mismos pecados. Y es difícil ascender, pero la misericordia de nuestro Padre Dios Viene en nuestro auxilio, y nos levanta con su amor. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno. Límpiame de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno. Límpiame de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábrenme la herida de tu corazón. Tú abrazas el hielo, tú endulzas la hiel, tú eres el consuelo para el alma fiel. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábrenme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábrenme la herida de tu corazón. Corazón divino, dulce cual amien, tú eres el camino para el alma fiel. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábrenme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábrenme la herida de tu corazón. Dice el Señor, con amor eterno te amé. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, doyas de mí, vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Te seguí, tus pasos busqué, cuando te encuentres seré feliz. Si te abandoné con mi amor, te atraeré. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí, vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Podrán los montes correr y el sol su luz apagar. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí, vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera lloraré igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento, y que soy de los tuyos, y que sigo a tu lado. Hoy quisiera lloraré igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negué. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado, yo te he dado la espalda. Hoy quisiera lloraré igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Junto a la cruz, cerca de ti, late en mi corazón. Al ver tu dolor, junto a ti, Dios, Rey y Señor, cambias mi tempestad por ríos de paz. Hombre y Dios, fuente de amor, un manantial en mi interior. Hombre y Dios, fuente de amor, un manantial en mi interior. Hombre y Dios, fuente de amor. Mueres por mí y por mi salvación. Nadie te quita la vida, tú la entregas por tu gran amor. Hombre y Dios, fuente de amor, un manantial en mi interior. Hombre y Dios, fuente de amor, un manantial en mi interior. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia, fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Padre, dame la fuerza para poder andar. Buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé. Que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirme cercano a ti, Señor. Oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre, te sé tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a ti. Palame. Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Por la señal de la cruz llegó el perdón a la tierra Y hoy la cruz es la victoria de la paz sobre la guerra Es amor que vence al odio y es luz frente a las tinieblas Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Por la señal de la cruz el mundo supo que el cielo Se acordaba de los hombres porque Dios bajó este suelo Y pagó por nuestras culpas haciéndose hermano nuestro Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vienes a mí Porque me amas Hoy Señor Jesús Confío en ti Confío en ti Y en tu palabra Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Uu, 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 uu. Volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, le diré. Contra el cielo y contra ti yo pegué, de mi casa me fui un día, destrozando la familia, yo pegué. Hoy me encuentro triste y roto, no quiero vivir solo, volveré, volveré, volveré. A la casa del Padre volveré, le diré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pegué. He pecado, Padre mío, no merezco ser tu hijo, vuelvo a ti. Hijo mío, yo te abrazo, te he perdido y te he encontrado, ven a mí. Volveré, volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, le diré. Contra el cielo y contra ti yo pegué, a este hijo que ha llegado, yo no quiero por hermano, échale. Alégrate, volveré, volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré. Le diré, contra el cielo y contra ti yo pegué.